volumen hola chicos tal estáis aquí está un día gris y de lluvia ya me peiné que la ve el cabello esa mañana a las 7 de la mañana estoy toda la noche sin dormir y a messenger con mi marido bueno con mi esposito o mi aquel o mi amante esposo mi single marriage o mi llamarle x que sí que soy cogida ya que duermo fenomenal y un primo mío dice que no duerme que se encuentra en vigilia nocturna no sé si le dan en simulantes de noche a mí me tienen dado tripis de noche imaginaos pero cual montoguardia en casa vea por dios se acaba la batería un segundín qué sucede no tengo un entero ya está y fue un primo me haces una polisonografía o sea le pusieron unos electrones en la cabeza y un papel de albal con un gorrito y te estudié la fase REM, la fase no REM los ciclos de sueño que suelen ser de la y media y nada en vigilia no sabemos que le ocurre si tiene una gran despertación después de haber dormido mucho a tumbaques que esto también es un trastorno del sueño no es dormir mucho sino dormir poco yo me acosté a las 10 son las 7.25 de la tarde me acosté a las 10 de la mañana después de no dormir en toda la noche me levanté a las 6 o sea dormí 8 horas y me tomé dos cafés y ahora falta saber el resultado de la polisonografía que escribiendo a mi marido ponía se le dio por cenizo no sé cómo pero dije se hizo una polisonografía y el comando que saltó de la tablet fue se 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 captó a un cenizo o se se le vio un cenizo aquí cenizo somos todos por lo que ocurre y nos ocurre por problemas por falta de sueño lo que tiene que dormir desemparano ya mucho y hay gente que tiene miedo a irse a cama y quería decirles a los que duermen y descansan mal y dan vueltas que se vayan a hacer una polisonografía a ver si tiene alguna alteración cerebral o micros o circuitos o lo que sea ella tuvo que hablar la maite de la polisonografía y informar a la televisión no sabemos para qué cuando todo el mundo sabe centros trastornos del sueño polisonografía como hace todos los hospitales lo que pasa es que caí diciésemos unos becerriños todos y no se me ocurrió comentarlo antes pero yo duermo fenomenal gracias a Dios y me rajaron la cara por aquí por aquí por aquí y ya la tengo bien quiero aplicar la crema aunque ya tenga algo de hidratación por las granuladas que se me pusieron voy a aplicar muy poco la televisión es mucho no sé si se nombró a mi familia pero me informaron que ya ha informado a la maite de la televisión que va a ser Santa Teresa de Jesús y tiene una gran despertación y una gran fiesta en Santa Teresa de Jesús el jueves ya estamos a martes perdón si el jueves que viene 15 hoy es San Bruno y son poquitas cantidad y es también por el cuello y el escote por eso no me quite el camisón que voy a lavar que huele a suor por la axila puesto por alguien es que como sea la maite está todo yo no sé qué hacer es que me aseguran que es la maite esta y siempre se venga de todo dice que va a matar en un año no sabemos qué quiere decir si va a dejar sin caderas o que va a matar en un año definitivamente pero también tengo que nombrar ya el paquete de Douglas que sigo esperando dicen que viene mañana que abrité tres cajones y llamé a Madrid atención al cliente y yo os digo me salió un yonqui que después viene por aquí a hacerse el mister dice que no le gustó mi voz y entonces que le gusta yo a veces hablo mejor y a veces hablo peor y con no watch quiero decir que en ese momento era yang que se marine que por eso se me mató y gracias por nada y eso ya me voy a vestir chicos ahora vengo y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De todos modos me pongo la DAF, el desodorante DAF, perdón, no la DAF. Este le llamo la DAF original, el desodorante, la paloma, la paloma, yo tengo las uñas de blanco. Y le voy a poner... Unas medias... Las tengo negras y azul marino... Pues solo las negras o las azul marino... Creo que no sean las negras. Y por encima una fajita... Creo que ese vestido es muy corto. La fajita que va por la igle... Me la robaron. La fajita que va por la igle me la robaron. Espero que las medias estén sanas... Que me las devolvieron... Y le voy a poner un tanguita... Este... No parece otra cosa para hoy. Ya lo vamos a sacizar la blanca... Llegaras grises... Y blancas... Eso parece pequeño para mí, no lo sé. Pero ya hace frío para no andar con medias, y tengo algo de bello que me sale en un día. Por lo tanto, dudo mucho que el Junkie que viene por aquí en plan Mister me traiga el paquete de Douglas, y no duele la palabra de la chica, pero no me dejó cuánto tiempo iba a venir el paquete. Sí está rota aquí, pero me vale. Que sabía yo, que tenía que haber algún problema. Y la graga faja que va por aquí, sabéis dónde está, por lo cual le pongo esta graga por encima. Eso, desde luego, siempre haber tomates en alguna parte, como si yo no fuera ni que sea siquiera real. Pues chicos, me puse estos pendientes en media luna. Que la colección de Bershka compré, y me dijeron que ayer salí fea. Con lo cual que ha hecho y salgo más allá todavía. Y sin maquillar y sin poner las gafas y sin poner grandes pendientes. Y es que llevan 15 minutos. Y esos son los dos temas de conversación. La polisonografía, que a ver qué resultado da. Y es que no se abre así una vaselina. Y a ver dónde está ahora. Esos son ellos que le vengan a la vaselina, dios mío. Voy a ponerle perfume al cabello, recién lavado, con el net, que huele muy bien. Esos son ellos no son las vaselinas. Y tampoco tengo los labiales hidratantes de una noche. Bueno, pues mi madre me dio 50 euros. Tiene que haberme los dado ayer. Y se los he pedido hoy martes. Y lo más seguro es que vaya así a Iberrocher, pero mi padre está cansado. Y no creo que coja el coche. Y yo con un tomate ahí y la braga así no voy. O sea, tendría que aparecer mi braga faja por la ingle. Yo no voy así de faltas. Me voy con faltas. Con lo cual no sé si me irá él después, que son las 8 menos 20 y ya cierra. Y es que no puede ser. Hoy no puede ser. No puede ir a Iberrocher. A por un gel, un body milk y un perfume. Y me voy a poner los tenis blancos. Y voy a hacer la cama. Que no sé por qué me daba la vómito en él y ya no sé toser. Al acostarme. A las 7 y media, 6. O sea que queda que 6 se levanta hasta las 10. Y hoy vele toda la noche con mi primo. Y yo tengo que comentar la mal que me hacías todo. Ajudicaros un tanto, que es una muerta de hambre que no tiene que quedarse muerta. Y me va seguramente a multar por stocking. Que no sabía que en la conversación de Messenger. Pondiendo buscar y poniendo un nombre. Apareces en las frases donde aparece el nombre. Con lo cual el innombrable me envió a un marine piloto. Que no sabe qué hacer de su vida. Y le tuve que hacer de alta comandataria. Nada más que me llamaba Nice. Show me your beauty. Show me your beauty. Beautyness o show me your beauty. Ensíame tu belleza. Le puse una foto rusa. Que os pondré en Facebook. En mi muro. De chulaputos. O sea para desagradarlo. Ya que no es nadie para mí. Y seguramente es un borracho. O sea me llamó Drunk. No es que me llamase Drunk a mí. Sino que Drunk. Estaba Drunk y me llamó. Y no sabemos si es por la nueva película del innombrable. Pero seguramente la sopia es el innombrable. Estoy ocupada mamá. Es el innombrable de 18.500 euros. Así de claro. Y donde manejo yo tanta pasta gansa. Y estoy toda la noche chateando. Y no tengo más que comentar. Que el que se enteró de todo. Se enteró de todo. Y el que no se enteró de nada. No se enteró de nada. Y prefiero que no me pinchen. Ni me sigan. Y es que tuve que mandarle la Biblia. O rezar. Que no sabía como se encontraba. Le dije. Stand up. Y sit. Y... Nosotros hay que decir. Que después de comer. Dormir a la sexta. Diera un paseo. O sea. Hay gente que se llama a mí. Para que le diga. Lo que tiene que hacer. Y prefiero que no. Que... Me hice varias. Manolas. Manolas. Por su culpa. Y... Me quedaba... Mirando al vacío. Como si me robase mucho. 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 Y es que me robó mucho. 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 Y soy mi Yobiuchi. Soy mi Yobiuchi. Enseñame tu belleza. Enseñame tu belleza. Pero que dice. Si soy un crudillo y una monja. Si soy un poco tal maquillada. Si todo el mundo lo sabe. Que hay falta en los piños. Que me quede ciega. Que me quede calva. Que fui donada de cabez de ojos. Que ahora me quedo así en el pecho. Que tuve mucho éxito el vídeo. Comentario acerca del 30 de septiembre. Del alegato del papá. Del coronavirus. E hice mención a Donald Trump. Ojalá se encuentre mejor. No se que hace para que se encuentre mejor. Pero dije que yo era negro. No se si lo maquillarme las uñas de negro. Pero la seo en blanco. Para cambiar. Blanco, negro. White and black. Black and white. No apetece coloras de rojo. Y es que no se que hacer con mi cara y mi rostro. Pero... Si ayer salí fea. O es algo más fea todavía. Según me dijo Candela. Que no es eso. Que es lo que diga. Mi perfume. Que pidiera alguna ayuda de Young. Porque me dieron un intenso perfume a mujer. Os hay olor a vainilla, tabaco, café y un intenso olor a aromas corporales. Debido al estresante paso de misa obrera, de limpia velluda y de gran cabellera a calva. Y de ver muy bien y tener los ojos muy bien a Sarciega. Imagínese todo lo que tuviera que pasar. Eso es una pose de marine. Oует... Y voy a Sarna Comerf. Tu filedo burbe. Y creo que soy provocante. Definita 카� Zeitro y El ин Werbeza Sant letzte año. En verdad, gostar de hacer un compuesto. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Voy a fumar un piti con vosotros y ya termino. Este ya lo visteis. Ahora voy a comer y cuando tenga apetito, cuando tenga apetito, hay cachelos con bacalaos. Y voy a hacer una saladita mixta. Yo prefería parar las fritas. Yo prefiero que la pollina de la Maite me deje en paz. Que la denuncia otra vez. Y la muy cobarde dice que no es ella. Cuando sí es ella. Que lo dice todo con simpatía. Para encontrarse ya feliz y alegre. Y quien quiere encontrarse feliz y alegre a los 50. Que me echaran, que me echaran, que tengo casi 50 años. Que por si no los aparento, pues no sé, me pongo algo por encima o tal. Que me echaran. y estas gafas me las empollinaron y quería saber quién fue si fue a mí o como me dijeron o sin maquillarme y hacer de este vídeo mitad y mitad pero es que salió muy pollina el vídeo del lunes con el coleto aquí que tan agradable resulta muchas veces es una misma de siempre que dice que me pongo una extensión siempre y me tiran de ella y me suicidan con ella gente esto va para pagar a los cinco de siempre para que me dejen en paz que esta noche aguanté de pie toda la noche y nadie me tumbó y nadie me tumbó ya no tengo la belleza que tenía antes y los ojos pues si me reconoce así que me preguntaba lo que pasa que tengo en los ojos y me echaron la meiga a ellos dije que nada que me quede ciega y que me quedan orientales y veía con lo cual no sé si me dejaron ciega otra vez es que no veo muy bien no sé si me va a dar nadie cuarenta y minutos y mi gasolina y mi gasolina dios mío pero qué hacen con mis cosas pero me las empollinan o me las enferman esta noche se me dijo que me iban a matar de la cirugía biliaria o de páncreas y no tener la llave de la zona a nombrar a Maite Mesías y no sé pero mi madre se le puso un corojo cutáneo de barriga pero es que es muy poca agua y come muy poco que cago en todo cago en todo hasta el final y pero no me va la vaselina me cago en tal eso le llamé a foca una niña que se va a hacer el pringue con cuatro o cinco años y yo si mi gasolina no me sé mover y si mi gasolina no me sé mover y me robaron todo 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 y me basaron todo 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 al darse cuenta de que tenía la zona bien y lo tenía aquí encima que lo usé de noche y me desapareció me iba a parar la medicación de los ocho que no me cide ningún pila vaselina como a todo el mundo que pone vaselina simplemente que me dejo los labios y nada más mamá soy ocupada que es el café marcía que estoy utilizando y voy a modelar un poco a ver como me quedé me puse sujetada a ver si la braga que parece ser que las delgades me daban obesina en el café marcía en el café marcía fue pedido para tratar a la miss de la gorda mi madre tiene una amiga que habla con Mimi XXL y nos dieron muy bien y me parece una preñada yo no sé si parece una preñada que nunca lo pareciera y no sé si puede hacer tanto tiling tiling si me lo comprimo nada que es una preñada que es una preñada en absoluto una monja y enseñame tu belleza y enseñame tu belleza enseñame tu belleza le enseñe una foto normal y no sé no le va la cara le voy a tomar mi medicación disculpa y no sé si hay que es que nunca sé si batir o no batir la medicación, ya sé aburrida de la matemersia es esta, que me encontré un vaso de agua en la entrada, que así estoy y por eso no sé qué decir, que no vi el ángelus del papá ni rece el ángelus todavía, con lo cual ya no es hora, no me acuerdo si lo hice o no, pero ya no es hora, ya pasó la fiesta, ya pasó la romería, tiene que estar despiertas ahora a las doce, y es que me tengo que disculpar un vídeo tan aburrido, pero no me encuentro con salud hoy, y tuve mucha salud toda la yo no chichateé mucho y dije mucha información y estamos esperando los resultados de la polisonografía y por qué me quitan mi vaselina, me cago en la puta, para qué me saca la vaselina, la vaselina no lleva nada, como tengo que decir que no me coja las cosas, que me saca la vaselina, papá, ¿sabes de mi vaselina?, bueno chicos, no sé si va el vídeo bien o no, pero me encuentro muy cómoda sin mi vaselina, a eso voy, a encontrarme cómoda en el vídeo y a hacerlo lo mejor posible, y a contar con la más información posible, y no sabía que Smart me estuviese poniendo historias en Facebook, y la descubrí hoy, y si se le ve medio ciega, yo no fui, que sigo ciega, y más ciega, y era mi ojo verde, y mis ojos verdes. que parece ser que le dan de ojos a Svath, y dice Svath que le dan de ojos y donde, que me parezco ya en absoluto, y me parecía mucho en la cara y en los ojos y fueron robados, o sea desapareció en mi y apareció en ella, y no tengo nada, y tengo los labios secos y estoy incómoda, no me roben los labiales hidratantes ni la vaselina más, ni mis labiales más, como tengo que decirlo, si oyes aliceo es algo peor. y dije que no iba, que iba a intentar hacer un esfuerzo de ser un poco mejor, porque hablé con un chico de Jerusalén, o de UK, no lo sé, por el nombre y la forma de hablar, muy sweet y muy sweet y muy sweet, pero tenía 21 años, y yo tengo 46, y me llamo de vergüenzilla, pero es que soy marine, y que hago si mi vaselina me cago en tal, me cago en la puta, tu puta madre. como tengo que decirlo, en las cosas no va nada, va en mi comodidad y en mi paciencia, que me impaciento sin mi vaselina, o sea, estoy incómoda y me impaciento, y no hablo bien, ni oigo voces en mi cabeza, como digo, soy yo todo, y es en la comodidad mía, y en la paciencia mía, que son baterías y pilitas, en la vaselina no va nada, no se demostró nada, esa chavala puso la vaselina y no cambió para nada, soy yo ahora que pensé que decir, y digo eso, que no me saqué nada más, que no va nada en nada, que soy yo todo, que qué ayuda de young, sino de mujer intensa, y no me pude lavar bien, y pasé de limpia a sucia, con lo cual también me sacaron paciencia por ahí, me sacaron paciencia a ponerme pelos, me sacaron paciencia a sacarme los ojos y el cabello, que nada lleva a nada, que es mi paciencia y mi razonamiento, no me fumé ni un pitillo, sigo con dos cafés y un coracón a más, iba a comer la comida, pero no me apetece sino quedar, no me habla nadie, voy a base de saliva, que me van a sacar ahora la saliva como me sacó Maite cuando tenía 18 años, que saben todo lo de mi comodidad, y mi salud entre comillas, y disculpad que el vídeo no fuera gratiné, pero creo que no lo voy a poner, me expliqué bien a poner sobre una gracia según mi punto de vista, según mi punto de vista no me expliqué bien mi libro de Douglas, hasta el final, que dicen que el paquete llega mañana, le dice Candela, y Candela es muy mentirosa, o sea, Candela pretende ilusionarme, y ese paquete de Douglas no viene, me da igual, pero que no me avisen ni me mientan, ni se burlen de mí, que habilité tres cajones y me resultó trabajoso, o sea, dinero, tengo casi 50 años y las cosas me cuestan dinero, me van a pagar ahora 50 euros, que es por lo que me muevo, y no me saquen nada más, no va nada en nada, como lo tengo que decir, soy yo todo, es mi cabeza todo, no me dejen más mal, quiero mi vaselina, me voy a tener que comprar otra, voy por la cuarta o la quinta, no lleva nada la vaselina, me echapó una gasa de frontales y no sé rezar, como no voy a saber rezar un padre nuestro y un ave maría y un credo lleno a salve, tuve que escribirlo, y no me parece normal, y por eso soy tan cabreada, como no va a saber una católica, un credo y una salve, que me hacen en la cabeza, que me deschaparon lo que me hicieron, y déjenme ya en paz, que huele mucha saliva y no me gusto, me resulto repulsiva, que va a ser por el desarme nuclear, pero quiero desarme nuclear, si yo me pongo simpatiquilla a la hora de ponerme las cosas, y si no, no tengo paciencia, no tengo humor, y lo voy a dejar ya aquí, voy a reenganchar un vídeo con otro, y como me salga mal la boca otra vez, vuelvo a hacer un vídeo, no quería deciros nada, pero creo que me robaron hasta la cámara roja, imaginaos, y he seguro de sacar la lengüeña, yo no tengo labios de fresa, para nada, déjenme en paz, tengo la boca horrorosa, déjenme en paz ya, tengo la boca horrorosa, no me saquen mis cosas. Pues chicos, con el reloj me he sacado ideas, con la vaselina, ya no soy en paranoia después de comer, sin la vaselina, sin la vaselina, ya no soy en paranoia después de comer, el anillo del papá también me saca ideas, me dijeron que pensaron algo raro con la vaselina, y no sé que pensaron algo raro, y por qué, y quién, y qué loco, o qué idiota que es un normal, pero ahora tengo la salud de haber comido, y al no tener la vaselina, no soy en paranoia después de comer, como me en paranoia van, y esto de la radio, fue un locutor de radio, que me acaba de informar, que la que le cogió la vaselina fue la reina, o no sé qué, y que no le encendieron nada, no sé cuántos, pero es que le van a encender a la reina, pero es que la reina es un timo, pero es que yo cuando digo piños reunidos, quiero decir, que me encuentro con toda la cabeza por salud, por comer, por edulcorarme, o sea, arreglarme, ponerme yo, limpia, fresca, sana, que me estaba estudiando un cura, y dice que me hacía algo, si me ponía bonita con maquillaje, y no limpia primero, pero qué es esto, pero me pueden dejar empatear, no soy ningún objeto de estudio, yo fui estudiada, y estudiada, y estudiada, yo me siento de cabeza mucha gente, me sacan ideas, me chapan, no sé ni rezar, por favor déjame empatear, por favor, déjame empatear, déjame empatear. ¡Gracias!